Pasa uno de sus mejores momentos con el equipo después del retorno al plantel. Delantero Israel Zuiga vive un romance con la afición, luego de haber anotado cuatro tantos en los últimos tres partidos, los cuales han contribuido a que viva un dulce momento en el torneo, luego de algunas semanas bastante complicadas para el equipo. Agarrando confianza, agarrando ritmo también. Hay que trabajar más, hay que trabajar mucho todavía, así es que hay que tratar de terminar bien el año. Lo importante es tratar de ganar los partidos con mi lugar también. Elementalmente no hemos sumado de local los últimos partidos que hemos jugado, tenemos un problema ahí, así es que hay que mejorar mucho. Zuiga considera también que el buen momento que viene pasando se debe a la posición en la cual se viene ubicando ahora en el campo, mucho más cerca del arco, en su elemento natural, pero siempre con la consigna de apoyar al equipo cuando sea necesario, ya sea en ofensiva o un poco más retrasado. Sí, antes estaba jugando un poquito más atrás, ahora estoy jugando casi donde me gusta jugar, debajo de los tres palos, así es que nada, tranquilo. Igual cuando se pueda colaborar atrás o en cualquier posición en la que quiera el entrenador, pues igual yo encantado. El jugador conoce al rival de esta semana, San Martín de Porres, que actualmente se encuentra en una posición incómoda en el torneo, pero que ha recuperado de forma importante en el mismo. Este factor sin duda debe tomarse en cuenta, pero el cachete también sabe que Melgar tiene las armas necesarias para obtener un buen resultado. Pero como tienen virtudes, también tienen efectos, igual que todos, así que nada, intentaremos trabajar sobre ellos. Seguramente pues a partir del viernes con Martín estaremos viendo videos y nada, trataremos de dar lo mejor, hacer un gran partido y sumar puntos. Sí, aparte que están ahí detrás de nosotros más por un punto, así es que lo importante es no perder, ir a ganar y tratar de ir con una mentalidad positiva. El equipo trabajará este miércoles en el Estadio Municipal de Uchumayo. Para este partido no se tiene bajas, por lo cual el plantel en pleno se encuentra a disposición del director técnico Franco Navarro para el partido de este día domingo.